Hola televidentes de aquí en la tarde, les cuento que ya se viene la quinta temporada de teatro con la lengua afuera, este año con una promoción y difusión con su primer libro de teatro, primer libro de dramaturgia tulueña y estamos muy orgullosos de haber invitado obras espectaculares para esta temporada. Tenemos el lanzamiento el 23 de agosto en el Auditorio de la Casa de la Cultura, una inauguración con un sonido genial, con una banda brutal de aquí del municipio y el viernes 24 tendremos ahí mismo en el Auditorio de la Casa de la Cultura, Sonata Mágica del grupo Fonola Teatro. El 25 estaremos en la Casa de Todos con una obra de teatro en espacio no convencional, Mujeres en la Casa Grande, una dirección de un maestro rolo, Misahel Torres de ensamblaje teatro y tuvo la oportunidad de montar esta obra con un festival en Cali que se llama Brújula al Sur. Entonces son chicas que han tomado Macondo como su apuesta escénica desde 100 años de soledad y nos narran cuestiones increíbles en este espacio de la Casa de Todos. De ahí seguimos al Auditorio de Confandi el 31 de octubre, perdón el 31 de agosto, con una obra espectacular, La Pajarera, una circulación y una beca de creación de este año por mujeres emergentes y el 1 de septiembre tendremos una obra de aquí de la ciudad, Montecalvo, del grupo que ha sido parte de esta temporada desde el 2012, Crea Teatro. De ahí nos trasladamos hasta octubre, pasando por un gran periodo de pedagogía teatral, tendremos teatro hasta en la Marina, hasta en la Moralia, iremos allá para que consulten toda nuestra programación por redes sociales y por nuestra página oficial. Y en octubre hacemos el lanzamiento, el 11 de octubre, el primer libro de dramaturgia tulueña, orgullosos de poder estrenar este libro, mandarlos a la Escuela de Teatro y mostrar la calidad de artistas que hay aquí en el municipio. 12 de octubre tenemos una increíble obra, Pinocho en el Congo, de Cali, una obra que habla sobre explotación infantil, sobre reclutamiento infantil y el 13 tendremos una obra que se llama Pluma, de Néfila Teatro, un grupo que también nos ha acompañado varias veces durante la temporada y que esta vez viene con una apuesta contemporánea, invitada igualmente al Festival Internacional de Teatro de Cali, así que la temporada de este año va a estar increíble, va a estar llena de muchas cosas espectaculares, sobre todo de calidad, por eso nos gusta hacer esta temporada, para traer teatro de calidad y pues para invitar a todos los televidentes y todo el público que ha hecho parte de esta temporada durante estos cinco años ya a realizar. Santiago, cuéntenos un poquito de qué se trata la temporada con la lengua afuera. Empezamos en el 2012 con la primera temporada autogestionada, con ganas de mostrar el teatro tulueño, en el 2013 y 2014 no nos fue posible realizarla y desde el 2015 venimos continuándola periódicamente de la mano de la asociación Montando la Podrida, perdón, la asociación intercultural Sancocho, es que ya le cambiamos el nombre, que es una asociación realmente preocupada por la multiartisticidad de Tuluá, por los artistas, por la cultura y por la juventud. Este procedimiento nos ha hecho formar públicos, nos ha acercado con el público y el público nos ha dicho qué le ha gustado la temporada, qué no le ha gustado la temporada y eso nos ha hecho fortalecer porque nos parece muy importante empezar a sacar ese imaginario, decir que el público no lo hay para teatro, si lo hay, la vuelta es que hay que darle la oferta de calidad para que él vuelva al teatro. Entonces, las personas que nos han visitado en varias ocasiones durante estos cinco años trabajando la temporada se han dado cuenta que tenemos obras espectaculares y que realmente vale la pena aportar al arte y la cultura desde el teatro aquí en el municipio. Hablemos también de esa novedad de este año sobre un nuevo libro que se va a sacar en esta temporada 2018. Este libro de la dramaturgia tulueña surge de nuestra investigación de la historia del teatro en Tuluá. Lo primero que nos damos cuenta es que nacionalmente no hay un referente sobre el teatro en Tuluá, entonces decidimos, no tenemos que visualizar a los artistas, sale la idea de bueno vamos a publicar las dramaturgias que hay acá, hacemos una convocatoria, la lanzamos el 25 de junio, esta convocatoria era para todos los artistas que no solamente sean tulueños sino que tengan su trabajo aquí, o sea no era necesario que fueran tulueños sino que hubiesen aportado su creación, su trabajo, su sudor haciendo teatro en el municipio. Esa convocatoria la cerramos el 25 de julio, tenemos cosas muy curiosas en esa convocatoria, una es que tenemos una de las obras más antiguas registradas según nosotros en 1955 que se llama Drama de Reyes, luego avanzamos hasta el 95 con una obra infantil de la maestra de la Useba Dorian y ahí está también Jorge Adrián Rubio, está el mago Ryuk, que es para nosotros una gran oportunidad publicar a dramaturgos tan jóvenes, Diana Marcela Suárez y por ahí está creo que una obra mía y la idea es poder mostrar estas obras a las escuelas de teatro, dejar el registro ISVN porque el teatro en Tulua es muy fuerte, es de gran calidad, solo que no lo visualizamos en las capitales entonces vamos a ver a Tulua como un territorio de teatro. Bueno, ¿redes sociales en donde podemos encontrar toda la información de la temporada de teatro? redes sociales, nuestro fanpage ha estado muy de la mano con nuestros amigos del Sancocho Fest entonces nos pueden encontrar como temporada de teatro con la lengua afuera 2018 nuestra página es temporada2018.com y nuestro Instagram está como teatro con la lengua afuera esas son nuestras redes sociales y pronto estaremos sacando unos videos de entrevistas con las personas invitadas porque nos parece muy importante aquí en la tarde porque nos ha ayudado maravilloso hemos podido traer artistas aquí y tenerlos en entrevistas y queremos dejar este registro en nubes, en las redes sociales, en Youtube Como es tradicional, cada año la temporada con la lengua afuera siempre tienen una obra especialmente para los niños o titulada obra familiar ¿este año contaremos con esas actividades? Esta obra de Fonola Teatro es la obra familiar de nuestra puesta siempre durante la temporada hemos querido traer teatro diferente, de diferentes géneros teatro callejero, teatro y circo Fonola Teatro es teatro y magia ellos se encargaron de irse por esa línea y es una obra familiar para los más chiquitos hasta para los más grandes para que se sorprendan con estos excelentes artistas y lo maravilloso y orgulloso de nosotros es que son artistas tulueños Contémosle a todos nuestros televidentes ¿se va a contar con algún bueno de apoyo? ¿las entradas van a ser gratuitas? ¿o cómo va a ser el proceso para disfrutar de estas obras? Para nosotros es muy importante tener espacios de entrada libre el 23 y el 24 van a ser de entrada libre el 23 inaugurando, vamos a hacer nuestros concursos que son por ahí en las redes bastante populares y vamos a regalar boletas así que vayan el 23 que de pronto se ganan una boleta pero si vamos a manejar bonos de apoyo porque nos parece la manera fundamental donde nosotros reconocemos el trabajo de los artistas los bonos de apoyo están entre 8 mil pesos y 6 mil pesos si compran las 3, 4 obras que siguen que son 25, 31, primero, luego en octubre pues hacemos un bono completo descontando mucho y queda la obra a tan solo 5 mil 500 pesos de ahí en adelante afiliados con Fandy tiene una gran ventaja 6 mil 500 pesos para cada obra de teatro estudiantes y adultos mayores tenemos las boletas a 7 mil pesos para que vayan y se antojen de este buen teatro y vamos a hacer una boleta de pareja que va a ser a 15 mil pesos esa es nuestra programación frente a los bonos porque nos parece vital que se compre una boleta de teatro si nosotros volvemos a la comparación del teatro en Cali la boleta para estudiantes que es la más barata cuesta 10 mil pesos la boleta general 15 mil ahorita hay teatros que venden sus boletas a 20 mil pesos grupos que vienen de Cali a presentarse acá venden su teatro a eso entonces no solamente es por pagarle al artista sino por el reconocimiento frente a su conocimiento en el mundo del teatro ¿qué opina usted? ¿cómo se encuentra la bella de Céspedes en el tema del teatro? ¿la gente sí asiste? ¿se hay apoyo para los artistas? eso tocaría hacer una comparación y cualquier comparación es odiosa yo diría que lo más propio frente a la relación de las capitales es que las capitales en este momento le están aportando monetariamente mucho al teatro sacan convocatorias para los teatros para los grupos teatrales para los dramaturgos no solamente para grupos teatrales de sala sino también los grupos teatrales de calle para la gente de circo ese estímulo aporta mucho al fortalecimiento de los grupos en las capitales diría que eso es lo que falta aquí en el municipio porque talento sobra realmente el talento sobra mucho falta ese aporte monetario y el aporte aquí lo da al público respalda totalmente a los grupos es el público, la asistencia por eso yo creo que el artista que se mueve acá y empieza a mover sus obras no las mueve porque tenga uno que otro amigo sino porque su teatro es de calidad como lo han demostrado los grupos de acá Patas Arriba, Crea Teatros el grupo de circo de Valeria Giraldo que se llama Bufones Amangualados son grupos que han hecho de Tuluá un centro de teatro también Teatro Rural Intinerante La Caracola que han ido a otros espacios que han mostrado su teatro y que en otros espacios pues se compara con los grupos capitales y se ve, se ve el talento se ve el talento la comparación es odiosa pero si yo diría que lo que nos faltaría a los artistas que tenemos mucho talento es el aporte de parte de las entidades tanto públicas como privadas Bueno, una invitación para todos los televidentes de nuestro programa para que no se pierdan esta temporada con La Lengua Fuera Bueno, televidentes estamos a punto de iniciar esta temporada el 23 de agosto en el auditorio de La Casa de la Cultura no se la pueden perder porque viene teatro de calidad teatro del bueno bueno vamos a saborear el teatro con la temporada de Teatro con la Lengua Fuera 2018 ¡Gracias! 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 Gracias.